Crónica de una vagabundería anunciada Esta que voy a hacer ahora Paco me cuenta, yo sacándole acá Porque tú sabes que yo no soy chismoso Pero me encanta Me encanta la información Tengo que decirlo Y entonces le digo, Paco, ven acá Tú cuando fuiste DJ De la charanja De la charanja Me dice un disco collero Por algo lo puse Por algo lo puse Para decir, oye Sí o no, Paco Me dice Paco Yo preguntándole a Paco aquí Estas historias son interesantes Tienen una cierta Una carga Este Digamos Una carga material Digámoslo así Anti-espiritual Digo Paco Dime la verdad Vamos a Tú tuviste que tener algún romance Allá en Siendo tú Imagínate El man que pone los dicos Cuando llegaban esas viejas Ponme este dico Porque llegaba el amigo Porque tenían una pena O se emborrachaban Y llegaban del DJ El DJ de alguna manera Era una especie de representante legal De sus sentimientos De sus emociones del momento Porque él era el que vocalizaba la tragedia A través de los discos que ponía Entonces el picotero Para aquella época Tenía una enorme influencia Emocionada Con todas esas viejas Cuando él comienza la historia Él me dice Tenía 15 años La chica Mierda Entonces yo digo Uy tú cuando tenías Paco 32 Corruptor Ahora lo acusan de corruptor de menores Y va preso En esa época Acceso a cartaz La gente se perdió ¿Cómo fue la vaina? Ella de dónde llegó? Ella vino procedente de Medellín ¿En Medellín? De Medellín vino Exacto Para la Gardenia Azul Ella y quién Y cómo es Cómo Qué significa vino a la Gardenia Azul O la trajeron Procedente La trajeron procedente de Medellín ¿Y cómo era el negocio? El negocio era que La señora Ema Mandaba el administrador De la Gardenia Azul Ajá Una conexión que tenían en Medellín Y de Medellín lo exportaban Para la barra Doña Ema que era la dueña La dueña de la Gardenia Azul Tenía su agente Su administrador El administrador Le decía Tú te vas para Medellín Y te hacían Y pregunta por fulano tal Que tiene seis muchachas Allá disponibles Para venirse a Parabarranquilla Acá era el escado Yo conocí en Medellín a Ana Ríos Que ella tenía varias casas en Lobaina Que era el sitio de tolerancia de Medellín Y hacían intercambios Las de allá las mandaban para acá Y las de aquí para allá Para evitar que se conocieran Con gente de aquí O gente de allá A sacarlo de su ambiente Ese es el negocio Es como sabe don Pepe también No y uno Álvaro Cepeda Zamudio Que en paz descanse Porque siempre lo recordaré Con mucho respeto Tenía una Un lema que decía Casa de estas Que no tenga novedad No sirve Máximo tres meses Tres meses hay que estar cambiando Por eso fue que le cambió La etiqueta a cerveza Claro Él decía Las bandidas hay que rotarlas Cada tres meses Entonces hay que cambiar Esta etiqueta está muy vieja La cambió Y se cayó la cervecería Fue un error de apreciación Bueno Entonces llega esta pelada ¿Cuántos años me dijiste que tenía? Tenía quince años cumplidos ¿Y cómo comienza la vaina Paco? ¿Cómo comienza? Se enamoró de mí Yo manejando taxi Ah es que en esa época Tú eras Yo era taxi Driver man En 72 yo era taxista Pero entonces no Tú no te la levantas a ella Cuando eras DJ No Cuando yo manejaba taxi O sea fue después de ser tu DJ Dos años después Dos años De haberse abandonado la charanga ¿Y cómo la conoces a ella? ¿Cómo la conoces? Porque ella se enamoró de mí ¿Pero qué te vería? ¿Qué te vería? Más o menos Tú puedes decirme Seguramente Sanarín 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 tuya Helénica Sí, exacto Y la presentación Y el bucle Ah Fíjate que en esta época Se llamaba bucle Bucle Esas son las vainas buenas El copete El copete Era un Tony Curti Era un Tony Curti En esa época Nosotros los pelados Le decíamos el Tony El Tony Ateo Ateo Lo coge en estas historias ¿Qué año era? Porque a mí me hacían el buclecito Después que me bañaban y tal Y me informaban Que me quedaba como la cucarachita Martínez Sí, sí La cucarachita Martínez Que se empolgó Y se sentaba en la puerta de la casa A soplarse la falda Porque ella Como hacía calor Se movía la falda Así como Queriendo refrigerarse En su interior Bueno Este Volviendo al tema Entonces Esta muchacha llega Con 15 años Y se enamoró Pero ¿Cómo descubres tú Que ella se enamora de ti? ¿En qué circunstancias? Paco Cuéntame esta vaina Eso no fue así de vacilón ¿Tú te estacionabas? En la charanga Y en la gardenia ¿Entre los dos? Exacto Cuando ella salía a las 4 de la mañana Ella se embarcaba en el B En el tal Lo que estoy interesado Es en conocer Cómo se inicia el romance De un joven de 32 años Con una chica Que llega de Bedellín El cacique y la cautiva Exacto Con 15 Estamos hablando Frente a un corruptor de menores Bueno Es corruptor Bueno Estoy diciendo Esto no se podía hablar antes Tú no podías decir antes No Que yo me levanté Una pelada de Aquí tuviera la patrulla A pesar de que hubiera Inspirado el crimen Sí o no mayor Eso no prescribe Yo debí ser reo de eso También Tú tuviste varios romances Con 15 añeras Yo tenía 33 años Con la madre De 3 de mis hijos En los años 1600 Tenía 33 años Y ella tenía 14 Esa cara de sádico Que tiene Pepe Tengo 3 hijos con ella Y 6 nietos No me imagino Yo me acuerdo de eso Bueno La llevaba al Tomás a rienda ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú no estabas cansado? Cuando entran Una peladita de 15 años Yo estaba casado Yo me quedé en el 64 Joder Y entonces ¿Cómo hacía ella? Pero usted sabe Que uno trabajando de noche Hombre Hombre soltero Como quien dice Padre soltero Que es cinismo el de Paco Hola Paco Bueno ok Y entonces Ella se enamora de ti Y ustedes se ven A solas Por otro lado Se van para ¿Cómo se llama? La llama La llama ¿Cómo se llamaba la chica? Yo pensé que era que llamaba Me imagino que la Recuerdas el nombre Cada día Se me recuerda ¿Cómo se llama? Ella se llama Manolia Manolia Que ahora debe tener Uy Manolia Manolia Sube de la ranchera Todo lo que son las vainas Que traen los recuerdos De esos vagabundo ¿Cómo se llama la novela Teo? 76 años Llanto sexual Y la novela Hacía a mí Que llanto sexual Ahora Ese romance ¿Cuánto duró? Duramos 15 años Y tú nunca Nunca le dijiste Que te voy a sacar A vivir honrada Ni nada de eso No, no, no Casi, casi Sí, en el mes de abril Yo lo saqué a vivir Honradamente En un apartamento ¿Cuánto costaba El apartamento En esa época? 20 pesos mensuales ¿Compraste una tutumita? El apartamento Donde es hoy en día La alcaldía menor ¿De aquí? De Barranquilla Y en la carrera 10 Con la calle 46 Le compraste los chocoritos Ahí por la plaza Bueno, le compraste Mueblecitos No, no, no En el apartamento No cabía nada Nada de la cama Se veía Lo que llegaba Entraba Se veía lo necesario ¿Y en qué momento Se acaba el romance? ¿Cuánto tiempo duró eso, Paco? 15 años Jodas, Paco Jodas, generaciones O sea, ella tenía entonces 30 y tú 47 ¿Cómo fue esa ruptura? Jodas, Paco Y eso no te separó De tu casa ¿Quién me ves? 48 años Tenía yo cuando ese entonces Y ella es de 30 30 Entonces, ¿cómo es la despedida Esa? Porque uno no sabe Problemas internos Que se le presentan A uno de... Que empezaron a jalar la oreja Y entonces No hubo un acuerdo ¿Vos te viste el problema? Entonces ella se decidió Independientemente Porque ella ya tenía otro Ya... O sea, hubo un problema de fruto Ahí está la espina ¿Quién tenía otro? La muchacha de 15 Desde el oficio Desde esa de la mujer Ya de 15 Ya tenía... Ya a los 15 años Como... Fecha de vencimiento De fecha de vencimiento 15 barras No, no, no Tampoco, Teo No exagere No exagere Tampoco Ya esa es una morgue ¿Tú es la rebaja? Sí, sí ¡Ahora, cajón! ¡Ahora, cajón!